Peleando yo con mi amor me dijo una caracada Y a mi me dio tanta rabia que le quebré una bobada Él me cogió de las telas del vestido y yo le cogí las botas del pantalón Tan malito, tan malito, me dejaste el moradito Tan malito, tan malito, como quedaría el palito Tan malito, tan malito, me dejaste el moradito Tan malito, tan malito, como quedaría el palito Él me quitó los calzados y sin ellos me dejó Negro no seas descarado, así si no echarlo yo Como seguimos peleando, él me dio con un palito Me lo pegó por el cuerpo y me dejó el moradito Tan malito, tan malito, me dejaste el moradito Tan malito, tan malito, como quedaría el palito Tan malito, tan malito, me dejaste el moradito Tan malito, tan malito, tan malito, como quedaría el palito Tan malito, tan malito, me dejaste el moradito Tan malito, tan malito, tan malito, como quedaría el palito Tan malito, tan malito, me dejaste el moradito Tan malito, tan malito, como quedaría el palito Del rocolero o del sur, como quedaría el palito Tan malito, 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 como quedaría el palito